Hola, muy buenas tardes, yo soy Ingrid Buenjarres y esto es Report a las 9. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que me trabé de la emoción porque ¿quién cree que nos acompaña? Pues el jefazo, ni más ni menos. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, las noticias al día y muy puntuales porque fíjese que sigue la violencia, pues en este confinamiento la violencia de las mujeres en contra de las mujeres. Y así lo dijo la diputada de Morena que pide reportar violencia contra mujeres durante la pandemia. La diputada federal Lorena Villavicencio solicitó a la Secretaría de Gobernación y a la Conferencia Nacional de Gobernadores el establecimiento de la alerta nacional de violencia de género en todo el país para que cada una de las entidades federativas tenga una coparticipación de acciones y recursos junto con el gobierno federal en la prevención y combate a la violencia contra las mujeres y niñas. La legisladora de Morena explicó que se trata de que las autoridades de los tres niveles de gobierno garanticen la libertad, seguridad, igualdad y en general los derechos humanos de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y que se eliminen las conductas delictivas de que son víctimas con motivo del confinamiento que viven a causa de la pandemia. Estoy completamente de acuerdo. Creo que es momento de que cada una de las partes involucradas hace lo que nos toque, lo que nos corresponde. No se vale meter el problema debajo de la alfombra y decir que no existe. Eso no se vale. Hay que educar a las nuevas generaciones a que el respeto a toda la gente mujeres, niños, hombres, para todos sea por igual un derecho fundamental como lo es en el papel pero que realmente se aplique en la realidad. Exactamente, porque el hecho de que lo nieguen o de que diga que no existe eso no lo desaparece y a través de un punto de acuerdo que presentó precisamente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la diputada hizo un exhorto a todos los gobernadores para que hagan público un informe sobre las acciones que se han emprendido para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas durante esta cuarentena. Además solicitó a los titulares de las fiscalías o procuradurías de las entidades federativas para que también den a conocer públicamente un informe sobre el número de carpetas de investigación que se levantaron por delitos relacionados con violencia de género durante la cuarentena incluidos violación, lesiones, homicidio doloso feminicidio, abuso sexual contra el libre desarrollo de la personalidad y cualquier otro cometido en contra de las mujeres, adolescentes y niñas. Quiero aprovechar estos micrófonos para exponer mi caso. Usted la ve muy tranquilita ahí en ese escenario pero llegando a la casa es una fiera y me pone a lavar muchos trastes a planchar mucha ropa ya tengo demasiados callos en las manos y cada día aumenta la dosis de ropa que lavar. ¿Qué va a pensar nuestro público? Que yo lo maltrato y ni psicológicamente lo hago. Que la coloca como es. No, no venga a hacerse la víctima aquí mi querido jefazo porque además fíjese que bueno pues traemos todavía el problema de COVID-19 y se siguen incrementando pues por supuesto los casos y las muertes así es que reportan 11.767 casos activos y 5.666 muertes por COVID-19 hasta este martes en México se registraron 54.346 casos confirmados acumulados del coronavirus 11.767 casos activos y 101.979 casos negativos 5.666 personas muertas así lo informó José Luis Salomía director general de epidemiología quien agregó que en las últimas 24 horas se registraron 2.713 casos nuevos la cifra más alta hasta ahora debido a que varios estados están llegando a su cumbre de contagios precisamente y en la conferencia de prensa en Palacio Nacional el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell indicó que hasta ahora el fármaco Remsivir no es un medicamento de uso generalizado para tratar de manera oficial el coronavirus y apoyó lo dicho por el titular de la Secretaría de Salud Jorge Alcocer quien informó que se suministró a pacientes graves los cuales respondieron de manera positiva al tratamiento experimental el fármaco Remsivir como usted lo acaba de decir claramente está en proceso está en estudio yo le pido a la gente que esté atenta porque a diario salen noticias falsas que motivan a la gente a descuidar o bajar la guardia en las medidas de seguridad yo le quiero decir a la dama de casa al señor, al señorita, al niño que nos dé que no afloje que sigan manteniendo bueno, que no aflojen las medidas de seguridad de contingencia específico por favor que paso sí quiero apuntar claramente sí porque el hecho de que nosotros bajemos la guardia pueda hacer que estos números incrementen así que yo le pido a toda la gente que a diario esté pendiente de la información real y que se apegue y entre peras o manzanas nos cuidamos usted me cuida yo la cuido así que todos nos cuidamos exactamente con su sana distancia y sobre todo que no crean en estos pues falsos o automedicarse y falsa información porque hay una sobre información y lo que sucede es que la gente la población está creyendo en ello entonces hasta no confirmar y que sea de buena fuente la información pues le agradecemos que haya estado con nosotros de verdad muchísimas gracias nos vemos al ratito en la casa mi querido jefazo eso me deja muy intranquilo pero espero que llegando a casa no me vaya tan mal le pido paciencia porque ya me exhibió aún están los frijoles ya me exhibió estoy trabajando en eso ya me exhibió y eso no es cualquier cosa muchísimas gracias jefazo y continuando con la información se otorgan créditos a tianguistas en la Ciudad de México así lo dijo Claudia Sheinbaum son créditos los mismos créditos que anunció el gobierno de México esto lo explicó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien no aseguró que en este apoyo no hay un uso clientelar se apoyará a todos los comerciantes de los tianguis y mercados sobre ruedas independientes de su filiación política así es pues ya lo saben apoyos económicos para reactivar la economía y bueno pues yo le recuerdo que a las 3 en punto de la tarde Emanuel Samperio lo espera con muchísimo más información muy puntualmente para que usted esté informado a través de la plataforma que tiene Word TV y por supuesto toda su programación aquí lo vemos Emanuel Samperio quien le tendrá las noticias muy puntuales a las 3 de la tarde yo soy Ingrid Manjarres para mí fue un gusto nos vamos a un corte y regresamos con Efemérides ¡Gracias!